Hola, nos encontramos en el Museo Pablo Gargallo, uno de los museos más emblemáticos de la ciudad de Zaragoza, en pleno centro de la ciudad, en un marco incomparable, porque voy a presentar los libros que he publicado con teleeditorial «100 consejos para ser artista y la vida es una performance». Picasso decía que los artistas copian y los gemios roban, y uno de los grandes consejos que yo os daría es que hay que estar atento a lo que hacen otros artistas, hay que seguir a tus referentes, hay que empaparte y beber de esos grandes artistas universales, pero llevarlo luego a tu terreno y luego además coger tu propio camino y potenciar tu propia voz. Un artista tiene que estar cada día inventándose de nuevo, haciendo tabula rasa constantemente con lo anterior para evolucionar. El error y el accidente es básico para ir evolucionando en tu propio aprendizaje y para eso el maestro y el gran genio Picasso nos pueden dar muchísimas claves. Estamos ante una de las piezas más significativas, relevantes y vanguardistas de Pablo Gargallo, un hito en la escultura contemporánea, es Kiki de Montparnasse. En este caso, Pablo Gargallo, fijaros, hace un retrato casi fidedigno, pero faltándole casi toda la cara. Solamente está una parte de un ojo y un labio y unida por un perfil y todo lo demás es cóncavo. Es una genialidad y para ello hay que trabajar muchísimo, hay que cometer muchos errores, hay que experimentar mucho, hay que ver y observar mucho y además estar en el entorno adecuado. Fijaros, Pablo Gargallo estuvo en Barcelona y en París, que fueron los dos centros neurálgicos, uno a nivel nacional y otro a nivel mundial, donde estaban todos los artistas, Montparnasse y Montmartre, donde Picasso, Juan Gris, Braque, estaban en el mismo atelier y donde aprendió y absorbió precisamente ese cubismo que estaba planteando Picasso en la pintura. Esto lo llevará a otras dimensiones Pablo Gargallo.